muy buenas noches estamos en otra edición de charlas bandeñas segundo años segundo ciclo consecutivo de este programa que lo hacemos aquí junto al amigo mauricio ledema de ciudadano web que les habla carlos toledo y mariela lizondo de la banda diario estamos desde la estación de servicio petro van de avenida belgrano y moreno de aquí de la ciudad de la banda agradecemos a las autoridades por ceder este espacio mauricio cómo estás buenas noches a vos carlos buenas noches a toda la gente que nos acompaña y bueno continuando con este año que fundamentalmente lo político viene a hacer el tema fundamental es parte de los invitados que vamos a ir teniendo para ir entrando como en clima de lo que se viene otro que ya está está con nosotros gustavo miranda muchísimas gracias gustavo por estar aquí no gracias a usted mauricio carlitos agradecido por esta oportunidad para siempre despuntar el vice para arrancar digamos como es temprano para hablar de candidaturas de los sectores políticos que se están posicionando o ya están funcionados desde hace tiempo y mira si uno tiene que medir el humor social por lo que está pasando en la economía por lo que pasa en la política por este estos vaivenes que hay en la política hablamos de la nacional cierto y si nos venimos a lo local hablemos del calor que hace todavía la época del año que vivimos el humor social está insoportable muchacho la gente lo menos que espera es hablar de política pero si creo de que los partidos están un poco compelidos por el tiempo como para empezar a definir posiciones por ejemplo a mí me gustó mucho la decisión de morales la otra noche que de una el tipo se ha subido al púlpito y ha dicho yo soy candidato y bueno y los demás que se vayan poniendo la camiseta me parece que sí me parece que es hora de que vaya definiéndose esto de manera que la gente también tenga un tiempo como para ir analizando las distintas posturas gustavo tocas a gerardo morales sabemos que vos sos de atracción radical además fuiste concejal por el la ucr aquí en la ciudad de la banda y lo que me gustaría saber es tu mirada sobre la posibilidad que tiene la unión cívica radical de poder colocar de poder imponer un candidato y que ese candidato pueda llegar a a gobernar la república argentina mira yo creo carlos de que si hay un partido político que le ha hecho daño le ha hecho profundamente daño el fin de los ideologismos que planteó menem por allá del 90 hacer reunión cívica radical sin ningún lugar a duda a partir del 90 para acá que el radicalismo bueno después de la caída de alfonsín digamos este a partir de ahí es como que ha estallado un mil pedazos se ha atomizado absolutamente el radicalismo a punto tal de que cada uno ha armado su propio kiosquito y esto hablemos no sólo en las provincias sino a nivel nacional nosotros hemos tenido un cierto repunte a principios del 2005 cuando aparece kirchner y a través de la transversal habilidad vuelve a hacernos trastabillar es como cuando vos le das a un niño el caramelo o sea el niño te dice no 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 pero cuando le da el caramelo te dice bueno vamos con esto más o menos lo mismo nosotros veníamos tratando de enderezarnos un poco después de casi seis o siete años de estar este muy mal políticamente todo el contexto nacional y con la transversal habilidad nos vuelven a poner hacer las zancadillas y a partir de ahí volvemos a perder identidad en muchísimos lugares tal vez haga falta un debate interno que era una de las características principales de la ucr el debate interno la forma de discutir las políticas que se manejaban de cierto modo el partido el partido sigue sigue funcionando sigue su vida no hace mucho y en septiembre estuve en buenos aires estuve en el comité nacional de la unión cívica radical conversando con algunas personas sigue su vida claramente sigue su vida pero qué pasa han quedado actores importantes afuera por caso Zamora por caso Zamora que es un nombre de unión cívica radical que ha sido ha sido digamos este víctima de la transversal habilidad y bueno y hoy Zamora a ciencia cierta no sabemos a quién pertenece aunque por su forma de actuar y por su forma de pensar y por sus consecuencias políticas claramente está identificado con la oposición no justamente con unión cívica radical entonces pero así en muchísimos lugares en salta hemos perdido prácticamente tucumán que nosotros hemos estado prácticamente a pie de ganar una elección la hemos perdido y conchabaya en aquel momento y así mucha gente se quedó quedando en el camino yo creo que es probablemente haga falta una revisión interna un barajar y dar de vuelta tener un criterio mucho más amplio mucho más aperturista quizás condonar deudas no es cierto que aquellos que que hoy tienen deudas ideológicas con el radicalismo bueno decirle borrón y cuanta nueva vení vamos a conversar vamos a sentarnos y vamos a hacer de vuelta un partido con realmente con ambiciones de poder y hoy creo que el radicalismo no la tiene independientemente de que Morales sea un candidato potable para un sector de la de la sociedad no es menos cierto que hoy el radicalismo desgraciadamente lo digo está haciendo un poco el furgón de cola de un partido comunal como es el pro porque es la verdad y hablando de las del posicionamiento de los o del posicionamiento de los diferentes candidatos de los distintos partidos sea comunales o sea nacionales y o provinciales cuál es tu mirada no cómo observas este escenario de cara a octubre o de cara a junio donde se van a ir definiendo primero las listas en agosto las las paso cómo observa vos este escenario que se va dando esta puja de poder que de a poquito se va notando macri cristina alberto fernández bueno yo creo que yo creo que tanto macri como cristina me parece que deberían tomar distancia no este de manera decorosa ambos hacerse un costado correrse del camino y permitir que por esa huella transite nueva sangre o al menos si no es nueva sangre que sea gente que tenga otra aspiración desde el poder en la dirigencia no se nota eso no no la dirigencia no propone que sean los candidatos sí 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 no 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 se nota pero bueno ustedes escuchan o ven o la lena la encuesta y ambos dos están bastante complicados con el voto negativo de la gente o sea hoy los dos tienen una imagen negativa supera el 55 por ciento sea a fuerza de ser sincero no aparecería como como tentativo para ganar una decisión ninguna de las dos imágenes este es más hay otros hay otras personalidades caso rodríguez la reta misma burrick que son los que más posibilidades tienen de estos dos que acabo de nombrar entonces teniendo en cuenta esta situación me parece que ya no pasa por capricho porque volviendo al principio de la charla así como no hay humor social debido a estas situaciones que tenemos tampoco hay humor social para seguirse bancando lo que nos venimos bancando hace más de 15 años yo creo que el país necesita otro tipo de conducción otro tipo de conducción una conducción mucho más dura mucho más férrea mucho más calcárea alejada de las apetencias personales que tenga una decisión bien aceitada desde los principios y que sea capaz de un diálogo que nos muestre a toda la clase política por detrás de un solo objetivo facundo manes no facundo parece que se ha relegado mucho en lo personal me gustaba mucho como me gustaba este luz top pero me parece que van a ir a jugar por el por el premio consuelo o en la gobernación de buenos aires o en el gobierno de la ciudad de buenos aires pero no creo que tenga nafta para llegar a lo general como tampoco creo que la tenga morales no creo cómo se da esta renovación de dirigentes que que hay que hacer digamos darle protagonismo a la gente joven que haya una elección interna como supo haber históricamente en la unión civil radical u otra a otro que qué forma se da hoy hoy por en el 2023 y bueno para dar lugar y bueno yo creo que sí insisto abrir el partido no es cierto abrir el partido prescribir las causas prescribir las sanciones por caso las expulsiones de zamora y como zamora mucha otra gente ligada a su gobierno y tratar de buscar la mejor representatividad del partido discutir internamente las responsabilidades que le ocupo a cada uno de ellos en nuestro presente en nuestra realidad y a partir de ahí barajar y dar de vuelta estoy hablando de nivel local y de misma manera en cada distrito en cada distrito hacer lo mismo nosotros en chaco hemos estado hemos tenido la gobernación en chaco con con rosas y después por desavenencias internas la atravesabilidad de de kirchner y demás perdimos la la gobernación y hoy no tenemos ninguna chance cuando tienes un gobierno que es desastroso como el de capitán y sin embargo radicalismo no aparece radicalismo no es alternativa y esta situación es la que deberíamos poner nosotros gustavo bueno recordamos a la gente estamos conversando con gustavo miranda que es dirigente político de extracción radical de aquí de la ciudad de la banda dándonos la mirada de lo que son el digamos el escenario político de cada las próximas elecciones estas estas pujas que se dan en distintos sectores también tienen repercusiones por supuesto en la ciudad de la banda porque no somos una isla y la mirada que vos tienes sobre el escenario que se ve aquí en la ciudad de la banda este nuevo escenario con una nueva conformación política en el consejo del liberante como como crees vos que puede repercutir las próximas elecciones aquí en la ciudad de la banda no con el actual gobierno que tenemos es la banda hablo no a ver yo yo tengo un pensamiento con respecto a la a la a la actualidad del político de nuestra ciudad yo creo que tanto el chavaísmo como el samonismo nos viene condenando como ciudad hace más de 15 años la pelea entre estas dos estas dos fuerzas o lo que representaba cada uno de hecho una fuerza política en su momento uno más importante que lo otro y viceversa yo creo que ha producido para abajo un perjuicio yo siempre lo 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 graficaba como que era la lucha de los dinosaurios gigantescos dos tiranos a los rex y nosotros todos por debajo recibiendo de ellos no es cierto ya sea la saliva de las peleas de las disputas o la migaja de lo que les quedaba pero lo cierto que la ciudad hoy bola vez y dista mucho de lo que es la capital por ejemplo o sea a mí me causa gracia cuando samora habla de federalismo y la defensa del federalismo pero yo creo que hay que comenzar a hacer lo que uno predica o sea si yo predisco federalismo voy a respetar el federalismo la banda chicos ustedes saben tiene un fallo a favor de la corte suprema de justicia que le ordena al gobierno de la provincia devolver cerca de 20 mil millones de pesos bueno vamos a comenzar haciendo un buen federalismo devolver a la banda lo que es la banda porque si no que vamos a tener nosotros los vamos a tener nosotros este intendentes por diosero que tiene que cruzar el puente cada dos por tres pedirle plata dame una obra tirame una obra no la obra la vamos a determinar nosotros el lugar la vamos a determinar nosotros la oportunidad la vamos a determinar nosotros y la conveniencia la vamos a determinar nosotros por ejemplo a mí me fascina esta linda la obra por ejemplo que está haciendo la renovación de todo el pavimento de la ruta 1 que nace en la belgrano y termina allá en la calle 13 del barrio san fernando perfecto por eso lo vamos a hacer nosotros porque tiene que ser gobierno de provincia ahora ustedes me dirán pero es una ruta provincial perfecto es una ruta provincial para empezar no respeta técnicamente las condiciones de tal porque todo tiene cordón cuneta y las rutas no tienen cordón cuneta vale decir que lo que han hecho ahí es una calle si es una calle es problema nuestro no es problema de ustedes nosotros vamos a determinar entonces parecería ser como que está citamente el hombre va a determinar darnos lo que él quiere en el momento que quiera y de la forma que él quiera entonces le va a devolver a los bandeños en obras la plata que no tiene que devuelva que nosotros no manejemos y en la medida que nosotros tengamos intendentes por de ser lo que tenga que cruzar el puente a pedirle por favor dame lo que me corresponde dame sin más sin menos para que pueda hacer frente al pago de los sueldo y bueno muchachos vamos a estar muy complicados dicen que las obras son compensación a lo que vos mencionabas visto el juicio entonces no estaba equivocado dicen a mala lengua claro bueno entonces no estaba equivocado estaba en lo cierto el tipo no va a dar como él quiera las obras que él quiera en el lugar que él quiera y no es así mauricio ese a ver cuando siguen siendo migajas en cuando el cuando el ciudadano el contribuyente se enoja con quien se enoja con el intendente porque la primera puerta que va a golpear el vecino por busca de una solución en su comunidad es el intendente y si el intendente está atado de mano esperando que el gobernador le devuelva en compensación lo que a él por ley le corresponde entonces estamos todos locos entonces vamos a seguir viendo nosotros esta diferencia abismal cada vez más abismal que hay entre la capital y la ciudad de la banda cuando ni siquiera ni siquiera es tratado como conurbano cuando debería ser tratado como conurbano me entiende ni siquiera han tenido la apertura mental de respetarnos como un conurbano santiago la banda para decir bueno muchachos vamos a comenzar a su buen federalismo estableciendo por ley el conurbano santiago la banda y trabajemos forma conjunta los dos intendentes del gobernador entonces cuando vamos a hablar del federalismo muchachos vamos a predicar con el ejemplo ahora volvamos al tema de la conformación del consejo del liberante y claramente es muy heterogéneo se da una particularidad que por primera vez al menos aquí en la banda en un sector de militancia piquetera consigue dos bancas en el consejo del liberante ya en sí mismo es un hecho histórico histórico y hay que considerarlo como tal hay que considerarlo como tal porque los movimientos piqueteros muchachos son ambivalentes desde el punto de vista ideológico y principista yo no es lo mismo que el pj no me que la unión cívica radical no 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 ellos tienen principios e ideologías y y se van moviendo y van fluctuando conforme a como ellos van van moviéndose por eso mismo son movimientos no es cierto ellos van mutando conforme al movimiento que va teniendo entonces hay que tomarlo con pinza hay que ver cómo se va a tratar con ese tema por otro lado el mismo intendente hoy tiene prácticamente la minoría absoluta del consejo del liberante porque el otro sector importante es el frente cívico y por otro lado está el concejal montenero que tiene una banca que sabemos que responde al intendente pero hablando lo que es representación solamente tiene dos y dos el intendente entonces estamos realmente en un plano muy complicado ahora qué va a hacer toda esta gente en la elección que viene la presidencial y bueno todos se van a encalumnar a nivel nacional porque por h o por b por acción u omisión a todos les conviene imagínate vos tienes todo lo que la gente del frente cívico por supuesto que tiene intereses creados en continuar con el proyecto nacional y popular mismo intendente tiene cierta cierta relación al menos por ahora creo este orgánica con masa por ende también se columnaría y los piqueteros van ni para ahí porque de ahí están recibiendo los planes o sea nada me hace presumir de que esto sea distinto van a seguir apuntando ahí el problema es el problema es que vos vas a tener 12 consejales un intendente un defensor de pueblo ergo toda la representación política en la ciudad toda encalumnada en un solo sector vamos a ver qué dice la sociedad ahora si la si la elección general sale 60 para ellos 40 para el resto y bueno quiere decir que ninguno de ellos representa la mayoría absoluta en la ciudad porque si vos tienes todos los representantes políticos en con un mismo sector y la y la oposición saca un 40% sin tener quienes levanten la bandera entonces estamos en un problema para lo que va a venir hablo porque no sé muchachos ustedes cómo lo ven siempre yo creo que el oficialismo nacional hoy no va a no va a renovar su su gobierno yo creo que va a perder y si pierde hay el tema es cómo nos manejamos a nivel nacional nosotros con las nuevas relaciones máxima y cuando como recién les digo todas las fuerzas van a estar tirando por solo el sector y ahí es donde hay que ver cómo se maneja para ir cerrando un poquito gustavo y teniendo en cuenta la situación porque muchas veces la gente se dice la gente bota con el estómago o con el bolsillo sí cómo crees vos que se llega a octubre y si sin intención de hacer premonición aunque si lo sería quién tiene más chances hoy bueno para empezar no hay no hay antecedentes en el mundo carlito que un gobierno con 100% de inflación se haga una elección no hay antecedentes en el mundo y eso lo dicen todos los todos los los este toda la gente los científicos que estudian estadísticas y demás no hay antecedentes en el mundo justamente apuntando por lo que acabas de decir la gente bota con el estómago la gente va y todos los días todos los días te corren el arco lo peor de todo es que no te lo corren en el mismo sentido todo el cambio de dirección o sea cuando voy hasta papá tía para meter la lango y yo te lo tiro para la derecha el arco entonces vos tienes que darle con efecto eso es todo un tema y todos los días sucede esto todos los días muchachos entonces yo creo de que no tiene no tiene ninguna chance de que de que pueda ganar el oficialismo encima de eso hay que agregarle que sobre el llovido mojado este las peleas internas que tiene son feroces y me parece ahí sí que me parece que un gran gesto de seriedad y de responsabilidad de la oposición sería por tratar de apuntalar al presidente para que no caiga en la intentona interna que hay de voltearlo antes de la elección por detrás del discurso de la proscripción que nosotros sabemos que no hay proscripción porque no hay tal proscripción esta señora puede ser candidata tranquilamente lo que pasa es que sabe que no va a poder va a perder entonces ella no quiere arriesgarse porque ella no se quiere ir vencida ella no se quiere ir vencida porque no solo va a ir vencida va a ir vencida y procesada son dos cuestiones que ella quiere obviarla entonces yo creo que la oposición un acto de grandeza y de compromiso con la democracia y con la sociedad sería apuntar al presidente y para eso tiene que empezar a ser de ahora porque yo creo que todo lo que nosotros vemos escuchamos y leemos todos los días de los movimientos de los sectores internos del frente para todos apuntan directamente a la cabeza del presidente y lo peor que nos puede pasar como sociedad que ya tenemos una inflación que supera el 100% que encima nos quedemos sin precedentes a 50 metros antes de llegar a la recta final eso es lo peor que nos puede pasar ya tuvimos una experiencia con Alfonsín Alfonsín pero a Alfonsín lo tumbaron hubo 14 paros nacionales acuérdense lo que fue eso y este tipo no tiene ninguno muchachos con todo lo que se sabe pero que pasa nosotros sabemos como se manejan los gremialistas los gremialistas se manejan por la caja y cual es la caja de los gremialistas todo lo que son obras sociales por lo tanto mientras el presidente no toque el obra social va a tener los gremialistas a la par pero no va a tener los piqueteros ustedes han visto lo que está haciendo Beligón lo que está haciendo Grabois lo que están haciendo todo o sea ahí es donde apunto la oposición tiene que actuar con seriedad y con responsabilidad el ajuste se da por ahí de alguna manera de algún lugar se tiene que y es que Mauricio la fiesta alguien la tiene que pagar alguien tiene que pagar la fiesta o sea desgraciadamente se ha apuntado a esa solución y no a la generación de empleo se ha buscado eso ¿por qué? porque eso se lo puede manejar electoralmente el tipo que tiene un empleo hoy privado ¿cierto? vamos a la faz privada le tiene sin cuidado los vehículos políticos porque el tipo sabe que depende de un capital privado pero el tipo que depende de un plan y aparte nosotros sabemos lo que hacen los punteros con los planeros ¿no es cierto? le dicen vení vete trae lleva move hace esto rompe aquello sabemos esto o sea a ver para hablar de esto tenemos que empezar a sacarnos la careta dejar la hipocresía de lado y decir las cosas como son porque si no decimos las cosas como son nunca vamos a encontrar la salida muchachos siempre vamos a andar en el túnel pero nunca vamos a encontrar la salida hay que decir las cosas como son porque esto tiene nombre y apellido y hay que decirlo y me parece a mí que es la forma me parece Gustavo te agradecemos este minuto bueno ahora tenemos otro entrevistado no va a ser la única vez porque hay tiempo y hay tela y hay temas y un montón de cosas para conversar ha sido muy ilustrativo la charla para ir marcando una posición para ir diciendo bueno aquí estamos parados y lo que se viene que no es fácil te agradecemos tu predisposición no le agradezco señor muchacho y bueno y suerte continúe con el éxito y ya sabemos quien va a traer el bidón con nafta lo traemos a Gustavo no no espero que no espero que no por lo menos no eso es lo bueno que tiene la banda y bueno pero a ver para terminar digo yo creo que el momento reclama sinceridad o sea de que de que sirve seguir mintiéndole a la gente primero que la gente no se come más el verso ya no no cree nadie muchachos la gente no cree en el político no cree sin alguien descree absolutamente es en el político entonces para que seguir mintiendo le llega el momento no tiene estado con una funcionaria de la municipalidad no voy a decir de que área me decía no a mi me la mandan para que yo lo resuelva y resulta que yo no tengo nada porque no me dan nada para resolver el problema entonces de que sirve seguir pateando y seguir jugando con la ilusión de la gente por detrás de una solución que él sabe vos sabes a priori que es imposible resolverla es preferible decir la verdad Mauricio aunque duela la verdad siempre tiene un valor superlativo decirle no puedo no puedo déjame ver voy a ver si te puedo generar un espacio buscar la manera generar ideas pero si vamos a tener un gobierno que sea absolutamente burocrático sentado atrás de un escritorio tratando de establecer las reglas del juego y lo más probable es que desbarranque lo más probable que desbarranque muchísimas gracias Gustavo por nada muchachos bueno hemos estado aquí conversando con Gustavo Miranda y ya viene hacemos una pausa y retomo cuando regresemos va a estar el concejal a Patricia Augusto que es de Libre del Sur hacemos una brevísima pausa y regresamos gracias